La primera en lucir sus radiantes curvas A través de Instagram, la guapa venezolana compartió una candente fotografía en la que aparece sentada en un camastro, luciendo un diminuto bikini en tonos oscuros que deja muy poco a la imaginación. La instantánea alcanzó más de 107.000 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios de sus fans que no dudaron en halagar la sensualidad de Shannon, la mujer. Más hermosa, eres tan perfecta, hermosa, divina, perfecta, mamacita, bombón tropical, qué cuerpazo, mi preciosa, mi guapísima con esa lencería preciosa, eres bellísima, te amo, qué cosita tan más bella. Por su parte, Fernanda Gómez, actual pareja del Canelo no dudó en salir al quite y conectar un buen golpe de belleza que dejó impactados a los usuarios. Fernanda compartió una imagen en su perfil de Instagram en la que aparece en el Madison Square Garden, acompañando al Canelo en su enfrentamiento, en donde lució elegante con un vestido muy escotado. La fotografía obtuvo más de 15.000 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que halagan la belleza de Fernanda entre los que destacan, hermosa, preciosa, elegante y con clase, mucha clase. La que es linda y fina, es linda y fina y ya, una belleza mexicana, la mera mera, está súper guapa. Así que lo que se ponga, se le verá espectacular, muy elegante. Con información de Mundo Hispánico, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.